Dado que existe la intención de que los espectáculos que se realicen en el Festival de la Ciudad Ricardo Castro sean completamente familiares, se tomó la decisión de no permitir la venta de bebidas con contenido alcohólico en estos, confirmó el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Lauro Arce. Vamos a manejar una cuponera donde van los 13 masivos, la gente va a tener acceso a la cuponera directamente en las oficinas a través de las diferentes direcciones del ayuntamiento y pues ya ellos eligen a cuál concierto quieren ir, pero la mayoría van a ser gratuitos. También otra peculiaridad es que no habrá venta de bebidas con contenido alcohólico en ninguno de los conciertos para que esto se desarrolle de una manera muy familiar. El servidor público refirió que en el Festival de la Ciudad habrá 13 eventos masivos, que es el mayor número históricamente hablando. En ninguno de ellos habrá venta de bebidas con contenido alcohólico. Con imágenes de Alberto Barrios, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.